Pero lo que suma es el equipo. La canción que nos ha tocado los cuatro palos, ¿no? Efectivamente. Vuestra, digamos que esta es vuestra actuación de verdad. Antes habéis hecho una muestra. Así es que, ¿quién va a cantar primero? Me da igual, me da igual. A mí también. Bueno, tú eres la más pequeña. Pues, Manuela, tú vas a ser la primera. Así es que si le dais el micrófono, por favor... Ella va por él, ella no... Gisela, a escuchar atentamente. ¿Canto los cuatro? Exacto. Ahora, Manuela, vas a cantar tu sevillana de esta noche. Con la que tienes que intentar ganar. ¿Vale? ¿Qué sevillana vas a cantar, no? Una tuya. ¿Ah? ¿Una mía? ¿Cuál? Cántame. ¡Ay, madre de Dios! Que tú vas a cantar y cántame. No, si aquí salamería es lo que nos sobra, como irán comprobando. Manuela, te tengo que desear suerte y eso o no es necesario. Me voy. Pues yo, de todas maneras, Manuela de mis entretelas, te deseo toda la suerte del mundo. Y, señoras y señores, el primer enfrentamiento de esta noche entre Manuela y Gisela comienza cantando Manuela. Manuela, mucha suerte y este aplauso, Manuela, es tuyo. Volvemos en cinco minutos. Manuela, mucha suerte y este aplauso. Vada, mucha suerte y este aplauso. ¡Gracias! Me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida que estaba enamorado Cántame, me dices, cántame, cántame por el camino Y agarrando a tu cintura te canté a la sombra de los pinos Mirando estaba pa'l cielo en la mitad de la raya En la mitad de la raya mirando estaba pa'l cielo en la mitad de la raya Me acariciaste el pelo, me besaste la cara Me besaste la cara, sonroa, miré pa'l suelo para no mediar palabra Y soltente un te quiero que se me clavó en el alma Cántame, me dices, cántame, cántame por el camino Y agarrando a tu cintura te canté a la sombra de los pinos Cuando la noche caía y el frío más se calaba Y el frío más se calaba cuando la noche caía Y el frío más se calaba Tu sonrisa busca en la sombra pa'l recrearme en tu cara Pa'l recrearme en tu cara, tú cogiste la guitarra Y yo canté por sevillanas Y bailaron las estrellas que del cielo nos miraban Cántame, me dices, cántame, cántame por el camino Y agarrando a tu cintura te canté a la sombra de los pinos Me despertaste temprano, aún quedaban estrellas Aún quedaban estrellas Todos nos fuimos llorando cuando saltan las rejas Cuando saltan las rejas en mi vientre rocío La que a la puerta se asoma Viva la madre de Dios, viva esa blanca paloma Cántame, me dices, cántame, cántame por el camino Y agarrando a tu cintura te canté a la sombra de los pinos Manuela Mi buena amiga, perdón si te hablo de tú Qué barbaridad ¿Qué hacemos? Pues ahora Le vamos a preguntar a María de la Colina ¿Qué le ha parecido a ella tu actuación? Me tiene el corazón encogido Espera, que te está preguntando ella Pregúntale tú, Manuela ¿Qué te ha parecido, María? Yo Te voy a comer entera, eso en primer lugar Luego cuando te comas A ver qué hacemos contigo Me ha parecido Lo ha hecho fenomenal Una voz preciosa Y con una potencia Manuela, que me encanta, Manuela Gracias Ahora Si te parece oportuno a ti Te lo ves bien Le toca actuar a Gisela ¿Qué te parece horno ? ¿Qué te parece horno?